la asociación nicaragüense de astrónomos aficionados a nasa hizo un llamado a devolver las rocas lunares que fueron regaladas a nicaragua en 1973 y así exhibirlas durante la semana de la ciencia y nuestra petición al señor vicepresidente general omar hazlen leven es que la adquiera a nombre del gobierno nicaragua como vicepresidente y como presidente del consejo nacional de ciencia tecnología para que esa roca pueda pueda regresar a nicaragua y pueda ser exhibida durante esa feria y luego guardada y custodiada en un lugar donde no se la vuelvan a robar las piedras que fueron traídas por la misión del apolo 11 de la luna fueron un regalo del expresidente de eeuu richard nixon pero estuvieron desaparecidas por muchos años tras ser encontradas en la caja fuerte de un magnate de casinos en las vegas eeuu en 2012 fueron entregadas a la embajada de nicaragua en washington dc donde permanecen hasta el día de hoy